Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio Herrera y este es mi nuevo video. En el día de hoy, como pudieron ver en el título, voy a hablar sobre 50 cosas sobre mí. Bueno, empecemos. Lo primero que deben saber sobre mí es que mi segundo nombre estaría. Mi comida favorita es la pizza. ¿Quién no le va a gustar la pizza a toda la vida? No soy orgulloso. Mi mejor amiga es Elain. Me gusta ir mucho a cine. Amo mucho a mi familia. Son como todo para mí y todo en mi vida. Sin que ellos no estuvieran a mi lado, no sabían ni qué hacer. No tengo un deporte favorito en realidad, yo ni hago ni deporte. No tengo ni cantante favorito porque prácticamente yo escucho a todos. Bueno, no a todos. Me gustaría ir a Tumor. Me gusta la música electrónica. Me gustan mucho los gorros. 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 Y gorros. Mi red social favorita es Instagram y mi Snap es Tony.Safuaco. Agreguenme. Mis ojos son de color caca con tipo avellana. Tengo 16 años, cumplo el 24 de noviembre. Espero mi regalo. Me gustan mucho el chocolate y la Nutella. Mi fruta favorita es la pizza. Me gusta abajo la misma pizza. Me gusta. Me gusta. Mi emoji favorito es este. ¿Qué es eso? Si no me creen. Prenden a Verónica. Mi novio se llama. Se llama. Si es, no sé. Este pino debería ir aquí. Mi novio se llama. No, mentira. Era molestante. No soy mentiroso. Mentira. Este es mi hermano. Cuando era machi. Y este soy yo cuando era machi. Pero gorro. Cuando no se ve. Mi espana es casi. Múntate, múntate. Esa es mi hermano. Eso no lo voy a poner. Ah, no lo pones. Claro que no. Mi género favorito de películas son la de terror y de risa. Mis películas favoritas de risa son Skyrimovil y Donde está el fantasma 2. Y mis películas de terror favoritas son Silent Hill y La noche del demonio. En realidad son de mí. En realidad son de mí así los rasos son azul. No, pero qué importa. El color. Claro, pero por qué son así. Mi color favorito es... El azul. Tengo bigotes con mi papá. Mi animal favorito es el perro. Lástima que aquí no me hagas lo tiene de terror. Uy, subió la voz. Dale. No me gusta la sopa. No me gusta la gente hipócrita. Huya. Hablo inglés ruidamente. Hello. How are you? Why you name? Ah, me gusta ir a la playa. Tengo una oreja más grande que la otra. Miren. Yo creo que... Soy moreno. Cierto que no hacen otras cosas. Me gusta estar mucho con eso. Sé bailar cumbia. En realidad no se baila. Sé contar chistes. No, así no, güey. No, así no, güey. Sé contar chistes. Chiste, chiste. Bueno, bueno, sé contar chistes. Chiste, chiste. ¿Qué hace un perro que hace un perro en esquina con un taladro? ¿Qué hace? ¿Taladrando? Sé que soy malo. Tengo buena memoria. ¿Qué es esto? 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 Bueno, espero que les haya gustado muchísimo mi video. No olviden darle manito arriba. Si no te gustó, también dale manito arriba. No olviden suscribirse por acá abajo, pero acá te voy a dejar uno para que vayas y te suscriban. Es completamente gratis. No olviden que también tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Hasta la próxima. DAAAHHH ¡Adiós! Gracias por ver el video.